Las cuatro predicciones de Moni Vidente para el mes de octubre de 2024, cosas raras en el mundo entero. La astróloga cubana reveló lo que le depara a Estados Unidos y al mundo en temas como política, clima y desastres naturales. Hola amigos, bienvenidos a su canal de noticias, La Neta TV. Es para mí un gusto traerte lo más nuevo de las noticias este día. Antes de comenzar con el contenido, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Moni Vidente, la famosa pitoniza cubana, dio a conocer sus predicciones para octubre de 2024 en un video que publicó en sus redes sociales. La Vidente aseguró que será cabalístico para el dinero y la abundancia, pero también un periodo traiciones. El tercer mes de año de la era espiritual traerá manifestaciones del cambio climático, fenómenos naturales y fuertes contiendas políticas. Clima y desastres naturales. Las predicciones de Moni Vidente. La astróloga llamó a octubre como el mes del sismo, con temporadas de fuerte calor por la cercanía del sol, de sequías en todas partes del mundo, pero principalmente en México y América del Norte. La carta del sol me está diciendo que las placas tectónicas se van a empezar a mover, indicó la pitoniza. Agregó que presagia sismos para Asia. Para Norteamérica y México, advirtió sobre movimientos fuertes de las placas tectónicas en días claves como el 3, 7, 19, 21 o 27. Se visualiza un sismo para la Ciudad de México o cerca, categoría 7,3 o 7,7, que sale desde Guerrero, Michoacán o Puebla. También señaló actividad volcánica y cambios drásticos de clima en pocos días, como lluvias, nieve, tormentas y huracanes. Con relación a Estados Unidos, la carta del emperador le indicó que el presidente Joe Biden podría ser removido para que llegue una mujer, como Kamala Harris, actual vicepresidenta. Acerca de Donald Trump, la pitoniza indicó que está más fuerte que nunca y que será el elegido de los republicanos para que sea el próximo mandatario del país. La política en el mundo. ¿Qué dicen las cartas de Moni Vidente? Para México, que tuvo sus electorales en julio de este 2024 y con el triunfo de Claudia, Moni Vidente auguró traiciones, atentados y problemas de salud. Mientras que para Rusia, que tendrá elecciones en este mes, visualizó que Vladimir Putin no tendrá contrincantes y será reelecto. Con respecto a la guerra con Ucrania, predijo el final bajo una advertencia al país y un ataque de misiles. La astróloga cubana explicó que el mes de octubre tendrá situaciones complicadas, con cambios climáticos, de poder, traiciones políticas, asesinatos y un atentado en contra de un mandatario. Cuatro. ¿Qué se espera en el mes de octubre? Según Moni Vidente, Moni Vidente explicó que octubre será un mes cabalístico para todas las religiones. Una temporada que enfrentará al bien y al mal, cuando se moverán los ejes con manifestaciones de ángeles y demonios. Sin embargo, advirtió que se esperan las situaciones más caóticas en cuestiones de agresividad. Pero también llegarán los milagros, para que las personas vuelvan a tener fe y esperanza. La pitoniza reveló la creación de una nueva religión, que mezclará y unirá a todas las creencias y razas. Va a ser el mes de los sismos, de los volcanes, del cambio climático, del sol más cerca de la Tierra, de los movimientos y traiciones. Y sobre todo, de los avistamientos en el cielo y en la Tierra, cosas raras en el mundo entero. Señaló la astróloga en la primera parte de sus predicciones para octubre de 2024, en las que también destacó al mes como el ideal para crecer económicamente, cerrar tratos y poner negocios. Moni Vidente es una reconocida astróloga e influencer de las redes sociales, que cobró relevancia gracias a su gran alcance y audiencia. Sin embargo, es importante aclarar que sus predicciones no tienen ningún fundamento científico.